Sean bienvenidos a Mejor Vida 99. Si quieres que te vea atractiva y tenga ganas de estar en intimidad contigo, quédate y descubre el procedimiento que te hará regresar al hombre que te amó con locura. Con determinación y fe activarás este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Tres hojas de laurel que estén secas, como las ves acá. Una vela de color rojo. Un rotulador también de color rojo. Un papel en blanco de este tamaño. Y por último, miel de abeja. Comencemos. Lo primero que haremos es encender nuestra vela con un fósforo de madera para que ilumine nuestro camino. Imprenda el sentimiento de la persona que nos interesa. Agitas el fósforo, nunca lo soples. Agarras tu papel y lo pasarás encima de la llama de la vela. Así, para que se impregne del calor y energía de esta vela. Hecho esto, vas a escribir el nombre y apellido de tu pareja actual o de la persona que te gusta. Para este ejemplo, escribiré Martín Paz. Martín Paz. Y debajo vas a escribir lo que deseas con este trabajo. Por ejemplo, yo escribiré desde hoy querrás estar a solas conmigo. Sentirás mucha emoción detenerme. Desde hoy querrás estar a solas conmigo. Sentirás mucha emoción detenerme. Ahora vas a dejar caer tres gotas de miel. Uno, dos, tres. para luego frotarlo con tu dedo índice. Lo pasarás por su nombre y por tus anhelos. esto hará que poco a poco vayas cediendo a tus encantos para que cambie sus sentimientos hacia ti. Que te haga saber que quiere estar contigo en la intimidad. Agarras tus tres hojas de laurel y las vas a quemar una por una, para luego dejar caer las cenizas encima de tu papel. Lo harás con la segunda, lo harás siempre con mucho cuidado. Luego, la tercera, la tercera, las propiedades de laurel nos ayudará a conseguir todo aquello que anhelamos de corazón. Ahora, doblas tu hoja una vez y la pondrás cerca de la llama de la vela. Al momento de hacerlo, dirás estas palabras. Diosa del amor, permítele que sueñe y fantasee con mi sabor y con mi olor. Que mi cuerpo nunca salga de su mente y me visualice como lo más hermoso de este planeta. Te pido que aumente su deseo hacia mí, que solo vea mi sensualidad y atracción. Ahora, ¿qué harás con tu hoja? La meterás en el cajón de tu ropa íntima por tres días. Al cuarto día, lo sacas y lo vas a tirar en tierra, en algún jardín o maceta, donde haya plantas vivas. Tu vela la dejarás que se consuma por completo. Con amor y fe, todo es posible.